¡Dale! ¡Dale! ¡5, 6, 7, 8! ¡Aplausos! ¡Dale! ¡Aplausos! ¡Venga, broma! ¡5, 6, 7, 8! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos, venga! ¡Venga, esquivo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dale, perro, dale! ¡Dale, perro, dale! ¡5, 6, 7, 8! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ladro, perro, clara! ¡Dos, uno! ¡Pasa nueva! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!